Música Sí, fue una lesión muscular, pero fue muy pequeñita y estaba dentro de los plazos, un poco límite recuperar para el partido del otro día pero la verdad que me encontraba bien y el jueves hicimos la prueba más fuerte de cara a ver si estaba bien para el partido y me encontré bien y decidimos que sí podía estar ¿No tenías el temor de que al ser un jugador explosivo ese tipo de lesiones musculares pudiese ir a más? ¿Había cicatrizado bien? Bueno, eso me pasó el jueves, el jueves cuando era la prueba más eso de cara a ver cómo estaba para el partido es cuando tienes un poco de miedo, entonces por eso hablando con el doctor que empezara el entrenamiento poco a poco, que me fuera probando poco a poco y como vi que la pierna iba respondiendo bien, me encontré bien y decidimos jugar ¿Qué te pareció la segunda parte del equipo? ¿Cómo te sentiste tú personalmente en esos minutos en los que la gente vibró y estuvo? Bueno, creo que la segunda parte dimos un paso adelante, la primera quizás nos quitaron el balón y nosotros cuando nos quitan el balón pues sufrimos bastante pero el equipo se supo armar atrás y estuvimos bien y como te digo la segunda parte dimos un paso adelante y tuvimos varias ocasiones bastante claras yo personalmente me encontré muy bien cuando entré y creo que el equipo hizo un gran trabajo Si estuvisteis valientes, decididos, ¿no? Sí, como te digo el equipo dio un paso adelante, se vio que quería ganar, que quería llevarse los tres puntos y desgraciadamente pues no se pudieron conseguir, le sumamos un punto y nos acerca un poquito más al Mallorca aunque todavía nos queda un poco Hablando de dar un paso al frente, si se quiere conseguir la machada de cortar las distancias con el líder tiene que ganar sí o sí ya a domicilio Sí, si queremos ser campeones, lógicamente, esta semana tenemos que ganar sí o sí tenemos que ir allí a un campo complicado que nos va a costar mucho pero seamos conscientes de que si queremos llegar a lo más alto tenemos que ganar ya ¿Y está el equipo convencido? Sí, el equipo se siente con confianza, se siente bien, estamos cómodos, hay buen ambiente y creo que el equipo sabe perfectamente lo que hace y que podemos ir allí y ganar ¿Qué partido esperas ante un Formentera que aquí demostró hechuras que quieren saldarse? ¿Cómo esperas a ellos y qué partido intuyes que se puede plantear? Bueno, hemos empezado a trabajar poco todavía el tema táctico mañana los jueves solemos hacer un poco más yo no estaba en la primera vuelta, entonces no he visto mucho al Formentera así que creo que si quieren, aunque tengan el campo artificial y eso, quieren jugar bien al fútbol no dan muchos pelotazos y creo que eso en parte nos va a venir bien a nosotros ¿Cómo conseguir romper esa mala racha a domicilio en este tipo de campos pequeños y de césped artificial? ¿Cómo adaptarse de la mejor manera para ganar? Bueno, creo que adaptarnos, nos estamos adaptando bien el último partido en el campo del Ebro creo que hicimos una primera parte muy buena y creo que hicimos buen trabajo yo creo que esa es la línea a seguir el ir de verdad, en esos campos tienes que ir de verdad, tienes que estar muy concentrado las dimensiones son muy reducidas y al final si no estás concentrado es donde puedes perder el partido José, me gustaría que me contaras un poquito que sentisteis los compañeros porque la afición de Belche el otro día no se ganó, pero valoró el partidazo que vio porque los chicas estos de Villamara tienen un talento increíble pero Belche respondió bien, creo, ¿no? ¿Qué te pareció ver que la gente os aplaudió esa odación al final del partido a pesar del partido? Sí, yo desde que estoy aquí creo que el Villarreal es el mejor equipo que ha venido aquí al Martín de Valero y la afición pues como se está aportando desde que yo he llegado aquí creo que estamos haciendo las cosas bien, que llevamos un tiempo haciendo las cosas bien la gente se está enganchando y eso es fruto de que estamos trabajando bien nosotros estamos súper agradecidos por la gente y por la afición Sí, por eso te digo que eso es fruto de que estamos haciendo las cosas bien desde que llegó el míster y que la gente se está enganchando y que cree que podemos conseguir el objetivo ¿Echáis cuentas para lo que sería necesario para conseguir ese campeonato, ese primer puesto? Es decir, los partidos que tendría que seguir perdiendo en Mallorca y los que tendría que ganar vosotros No, creo que si echamos cuentas al final nos estamos equivocando creo que tenemos que concentrarnos en cada domingo ahora nos toca la forma entera, concentrarnos en ese equipo, en ganar allí después ya tiene que venir en Mallorca y ya veremos pero de nada sirve hacer cuentas si el domingo coges y no ganas El partido, o sea, antes del partido, viendo cómo se han dado todos los resultados pero era un partido propicio, ganar un equipo y ser un equipo de Lucía y con el Mallorca eso en un momento dado podría haber significado un palo pero hay a veces que un empate refuerza aunque no hayas conseguido la victoria y el domingo pudo ser una prueba de ello Bueno, creo que hicimos buen partido y siempre que haces buen partido aunque el resultado no sea el más deseado creo que empiezas a valorar otras cosas y creo que las cosas se hicieron bien y eso siempre sale reforzado de ello Y a nivel particular, ahora un campo de césped artificial de terreno más duro luego viene el Mallorca que va a ser un partido crucial Frenes malo echado, preparado para ser ya titular ¿Cómo es eso en cuanto a la novencia? Estoy a disposición del míster, si el míster considera que tengo que ser titular o ser él si considera que tengo que entrar desde el banquillo pues lo haré yo estoy bien, estoy al 100% y si tengo que jugar esta semana a juego o la que viene o cuando el míster considere No, de cabeza está todo limpio No, no, para nada Buenas cosas Pacheta por segunda semana en partido de césped artificial ha programado un enterramiento en campo de césped artificial para tener una toma de contacto algo que no hizo Josico ¿A ti esta idea te parece buena o quizás también un riesgo por tema de lesión? Creo que me parece buena idea porque simplemente el viernes no es un entrenamiento muy duro que no te va a cargar de piernas no vas a tener ningún problema en ese sentido y creo que para los pocos que vamos a hacer te puede venir bien para adaptarte al bote, a las dimensiones, etc. Os preguntamos mucho porque es una posibilidad real aunque lejana del primer puesto pero en realidad lo primero que tenéis que hacer es clasificaros para el playoff tenéis al quinto a cuatro puntos, que eventualmente son cinco por el corneal ¿Veis hecha la faena del playoff? ¿Estáis confiados de que el equipo sí o sí va a jugar el playoff o hay que hacerlo? Bueno, nosotros estamos confiados de que vamos a jugar el playoff pero claro, lógicamente, mientras que matemáticamente no estemos clasificados no sirve de nada como te he dicho antes, si no vas partido a partido y pensando en ganar cada domingo cuando consigas el objetivo de playoff entonces lo tendremos ya en la mano hasta que no lo tengamos en la mano no nos vamos a estar confiados Lo digo porque José Juan, que el otro día estuvo en nuestro programa de televisión decía que en el playoff vais a llegar muy fuertes y que la mayoría no querrán enfrentarse a Leche ¿Tú eres de la misma opinión? Creo que, como te he dicho anteriormente estamos haciendo las cosas muy bien de un tiempo hace aquí y creo que, lógicamente, aparte de que estamos haciendo las cosas bien creo que ningún rival quiere enfrentarse a Leche en el playoff José, en tu presentación dijiste que venía dispuesto a conseguir tu cuarto ascenso han pasado ya varios meses han visto el equipo, han visto cómo se está planteando la temporada cómo llegáis ¿Estás convencido de que lo vais a conseguir? La verdad es que cada vez estoy más convencido últimamente las cosas están saliendo bien el equipo está muy confiado tenemos confianza en nosotros mismos en cómo se están haciendo las cosas y creo que ahora estoy más confiado que cuando llegue ¿Y qué culpa de eso tiene Pacheta? Bueno, eso ya lo tenéis que valorar vosotros creo que el equipo desde que vino él está mejor ya no lo decimos nosotros o vosotros simplemente tenéis que ver en los partidos nos tenéis que ver en el campo que el equipo está mejor las sensaciones no son las mismas Sí, sí, por eso te digo en todos los sentidos el equipo está mejor pero que ya no se lo tenemos que decir nosotros es que hay que ver los partidos simplemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!